Sat Nam, bienvenida, bienvenido a el espacio de práctica de Kundalini Yoga en el programa virtual de vecinos y amigos UIS. Por favor siéntate en una postura cómoda, comienza a atraer tu atención y tu disposición entera en este momento, verifica tu postura con una columna alineada, alargada y relaja los músculos del cuerpo, llevámoslo hacia atrás, abre el pecho y aplica tu cerradura de cuello, mentón ligeramente abajo y atrás. Sintiendo como creces y te expandes, te proyectas hacia abajo arraigando firmemente isquiones y proyectas el tope de la cabeza hacia arriba. Cierra tus ojos, observa tu respiración siempre por la nariz. Y para comenzar vamos a vibrar el Ali Mantra y el Mangala Charan Mantra. da las palmas al centro del pecho, activa la mirada en el entrecejo e inhala, exhala e inhala para vibrar. ANNAMN Am, Guru Dev Namo, Am, Namo, Guru Dev Namo, Am, Namo. Am, Guru Dev Namo, Am, 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 Namo, Am Inhala profundo, exhala, y vamos a comenzar a activarnos con una respiración de fuego. Vamos a usar el mudra erradicador de ego, recogemos dedos hacia los montes, pulgares extendidos, brazos a 60 grados, los dorsos de las manos paralelos al suelo, pulgares proyectados hacia arriba. Y comenzamos una respiración de fuego, al exhalar llevamos el ombligo hacia adentro, al inhalar relajamos, tratamos de hacer de la respiración, la inhalación y la exhalación una misma duración. Y un bombeo constante del plexo solar, comienza, mira el entrecejo. Mantén los brazos bien extendidos, sin tensionar hombros, evita que caigan, que se abran demasiado, ve, una ve, estás dibujando con tus brazos. Últimos segundos, vamos a mantener, si aún te cuesta dificultad esta respiración. Puedes pausar cuando lo necesites y vuelve, la retomas, es un trabajo de constancia y muy poderoso. Así que vamos, últimos segundos. Inhala profundo, punta pulgares arriba de la cabeza, estira los demás dedos, reten la inhalación. Y exhalando, brazos extendidos, bajan, despacio, descansa, manos en el suelo, observa tu respiración. Vamos a postura de cuatro apoyos. Vamos a hacer el movimiento de gato o baja con la modificación de la extensión de las piernas. Verifica la alineación de muñeca, hombro y rodilla, cadera. Que no haya inclinación en tus brazos o piernas. Y comenzamos al inhalar, cabeza hacia arriba, cadera hacia arriba y vamos a empezar con la pierna derecha. Se extiende pierna derecha, extendida atrás y un poquito hacia arriba. Mientras inhala, hacia el exhalar, curva columna hacia afuera, hacia arriba. Y trata de juntar rodilla y frente. Hace que el movimiento coincida con la respiración. No dejes que el pecho se hunda. Aleja hombros de las orejas. Inhala, mantén la pierna extendida, cabeza hacia arriba. Exhala, relaja. Y vamos a abrazar con la pierna izquierda. Inhala, mantén la pierna extendida, cabeza hacia arriba. Inhala, mantén la pierna izquierda. Pecho abierto, cabeza en guida. Exhala. Y siéntate en postura de roca sobre los talones. Abre brazos a los costados, paralelos al suelo. Tómate de los hombros, pulgares atrás, los demás dedos adelante. Ante, verifica que tus codos no caigan. Mantén la línea paralela, cuello encerradura. Y vamos a hacer giros espinales. Inhalando a la izquierda, exhalando a la derecha. No es que los brazos caigan. Se inscuten. Inhalando a la izquierda. Inhala al centro. exhala, baja y nuevamente cuatro colos y engancha los dedos de los pies vamos a elevarnos a la postura del perro mirando hacia abajo eleva cadera empuja el cuerpo hacia atrás a esta hora tal vez las piernas no están muy flexibles vamos a ir entrando suavemente en la postura nos interesa en este calentamiento sobre todo estirar las piernas así que comienza con este movimiento alternado llevando cada talón hasta el suelo trata de mantener el empuje en la espalda no desplaces el peso de los hombros hacia las muñecas, las mantienes atrás estás empujando con tus manos y alternadamente vas bajando talones al suelo y se puede decir dejándolo un poquito más de tiempo para estirar las piernas poco a poco intenta con ambos si lo necesitas flexiona rodillas y vamos a sostener la postura unos segundos empuja y ahora con la inhalación vamos adelante a plataforma sostenemos desactivar el centro del abdomen los talones se empujan hacia atrás los hombros están sobre las muñecas trata de establecer esa línea recta en el tronco la espalda las piernas y ahora inhala y exhalando apoya rodillas eleva la cadera flexiona codos hacia atrás baja pecho y mentón deja la cadera elevada ahora empuja pelvis al suelo empeines y elévate despacio inhalando sin despegar el pubis del suelo aleja hombros de las orejas proyecta el pecho y la cabeza hacia arriba inhala con la exhalación nuevamente hacia atrás y perro mirando hacia abajo una vez más inhalo plataforma sostén respira conscientemente por la nariz trata de bifualizar y de sentir tu alineación de ir corrigiendo mejorando la postura debes activar el centro no estoy ni aquí muy arriba ni muy descolgada inhala y rodillas cadera hacia arriba y voy bajando doblando codos pecho mentón sostengo ahí y empujo pubis apoyo en peines inhalo crezco exhala hacia arriba y atrás y sostén si no necesitas todavía haz el pedal de vestir las piernas por favor vamos una vez más inhalo plataforma exhalo rodillas pecho mentón inhalo empujo pubis crezco exhalo perro mirando hacia abajo bien de aquí camina hasta llevar pies entre las manos y aquí suelta el peso del cuerpo si quieres te puedes tomar de los codos siente que la distribución del peso en el pie es está equilibrada no te apoyes únicamente en los calones no recarguen en los calones lleva peso hacia los dedos y deja que todo el peso de la cabeza el tronco estiren caiga si lo necesitas flexiona un poco las rodillas muy bien ahí mismo suelta las manos abre las piernas que los talones se proyecten hacia afuera y los dedos hacia adentro y suavemente voy bajando pecho y cabeza deja que caiga el peso suelta mantén las piernas activas y abre ahora dedos de los pies hacia afuera talones hacia adentro cierra un poquito y vas bajando la pelvis si puedes entrar en la postura del cuerpo si necesitas mantener el soporte adelante muérete un poquito para soltar un poco pelvis cadera si puedes tienes toda la planta aquí apoyada o si lo necesitas puedes elevar talones ponerte una cobija enroscada muy bien y manos adelante arriba otra vez piernas extendidas cierra piernas y suave vamos a flexionar ligeramente las rodillas elevar los brazos mantén las piernas flexionadas y proyecta espalda y brazos adelante como si estuviera sentado en una silla y suavemente eleva estira y baja manos suavemente vuelve a el tapete recupera la respiración y vamos a hacer giros de cuero mentón recuerda mantener tu espalda alineada pecho abierto mentón hacia abajo y comienza inhalando hacia un costado arriba y atrás exhalando exhalando cuando te devuelves cuando termines el próximo círculo detente adelante y cambia la dirección último giro cuando llegues adelante detén el movimiento inhala mientras elevas la cabeza y exhala bueno vamos a comenzar con nuestra serie de hoy nos vamos a acostar boca arriba sobre el tapete si tienes problemas lumbares puedes poner tus manos debajo debajo de las nalgas y si no sencillamente las apoyas a los costados piernas extendidas adelante vamos a hacer lo siguiente observa primero antes de empezar la instrucción completa vamos a comenzar elevando pierna derecha a 90 grados pierna izquierda a 45 y las bajo las dos al tiempo inhalo exhalo y luego con la izquierda izquierda a 90 derecha 45 y bajo inhalo exhalo vamos a tratar de coordinar el movimiento de mantener las piernas lo más extendidas posible alternando inhalo piernas arriba exhalo bajando comienza o continúa trata de no hacer tensión en tus hombros en tu cara la fuerza es abdominal final Apoya en tu respiración. Apoya en tu respiración. Vamos, mantén un ritmo, apoya en la respiración, haz tu mejor esfuerzo. Vamos, últimos segundos. Inhala y eleva ambas piernas a 90. Exhala suave, baja y descansa. Inhala y eleva ambas piernas a 90. Vamos a alternar entre esta postura y la postura de arado. Lo que hacemos es elevar ambas piernas juntas y rectas y las llevamos hasta atrás. Si lo logramos hasta el suelo, si no, no importa, si no llegas al suelo, pero mantienes tus piernas extendidas. En la instrucción hay que tener los brazos aquí atrás extendidos. Ahí llegan los pies. Pero si lo necesitas, deja los brazos a los costados para ayudarte a subir. Inhalo, llego a 90 y luego sigo, piernas rectas hasta atrás. Si llego aquí, maravilloso, si no, no importa, hasta donde llegues, tratas sencillamente de mantener las piernas alineadas, rectas. Vamos a hacer 20 repeticiones, así que puedes contar uno cada vez que llegas abajo o uno, dos, tres, cuatro, hasta cuarenta. Así cuentas, solo un momento del movimiento cuentas 20. ¿Listo? Vamos a hacerlo. Llego luego hasta acá, hasta abajo, ¿listo? Comienza, puedes inhalar cuando estás aquí abajo y exhalar cuando vas hacia atrás. Inhala abajo, exhala cuando vas hacia atrás. Mantén piernas juntas y extendidas. Inhala abajo, exhala cuando vas hacia atrás. enhala abajo, exhala cuando vas hacia atrás. Enhala abajo, exhala cuando vas hacia atrás. Mantén piernas junto los tracks altas. Mantén piernas juntas y extendidas. Mantén minuscades. Mantén piernas juntas y cruzas. Apóyate en tu respiración. Y asegúrate por favor que el tope de la cabeza, que la cabeza, la parte posterior, sea la que esté estirada, el cuello bien estirado, apoyada, que no se te quiebre el cuello, alarga la nuca. Cuando estás atrás, el apoyo está en los hombros. Completamente, quédate atrás. Trata de perfeccionar la postura tanto como puedas. Puedes entrelazar los dedos de las manos y juntarlos. Trata de juntar las palmas. Y suavemente, comienza a desenroscar. Flexiona las piernas, abraza. Rodillas hacia el pecho y descansa. Y ahora gira piernas hacia un costado, suavemente, comienza a levantarte. Y vamos a la siguiente postura. Recupera. Siempre mantente muy conectada, conectado, consciente de tu respiración para recuperar con una inhalación poderosa que te llene de la energía que necesitas y una exhalación que te ayude a soltar. A soltar el cansancio, a soltar la incomodidad, el dolor, va tu recuperando el cuerpo solito. Va recuperándose y asentando toda esa energía. Vamos ahora a la postura de la rana. Entonces, talones elevados y juntos. Si no puedes, por algún motivo, puedes separarlos, pero mantente talones elevados. O sea, te mantienes siempre en puntas, en los dedos de los pies. Adelante también apoyamos únicamente dedos de las manos. Vamos a hacer las ranas. Al inhalar, estiramos las piernas, llevando la frente, la cabeza, hacia las rodillas. Pero vamos a hacerlo con una variación. Así que observa primero. Voy primero a elevar. Y con la mano izquierda voy a tocar el corazón. Vuelvo. Y luego con la mano derecha. Y así voy alternando. Cada subida elevo una mano diferente hacia el pecho. Vamos a contar 20. 20 en total. Así que uno, dos con cada subida de la mano. ¿Listo? En la rana comenzamos. Vamos a contar 20. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y recuerda distribuir el peso en el pie, no recaer atrás, lleva peso hacia adelante. Y vamos ahora al siguiente ejercicio. Inhala, levante, estírate arriba y atrás y exhalando vuelves a esa posición. Pero ojo, vamos a hacer mucha conciencia de que ese giro, todo ese movimiento se articula aquí en la cadera. Entonces no vamos a colapsar la espalda. Vamos a intentar bajar con la espalda muy alineada. Entonces inhalo arriba y atrás y exhalo. Conciencia en la cadera, pecho abierto. Inhalo, espalda recta, bajo. Inhalo, igual. Siente el eje de rotación, el eje del movimiento en tu cadera. Vamos a hacer nuevamente 20 movimientos. Comenzamos a hacer un ritmo sintiendo las necesidades de tu cuerpo. Y comenzamos. Inhalo, exhalo, bajo. Si lo necesitas, flexiona un poco las rodillas. Inhalo, exhalo, bajo. Inhalo, exhalo, bajo. Inhalo, exhalo, bajo. Inhalo, bajo. ¡Suscríbete! 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 Inhala, crece, estira los brazos, exhala, dóblate desde el ombligo. Si llegas hasta los pies, sosténte, si no puedes usar también una cintica o tomarte de las pantorrillas. Vamos a tratar de evitar esto empujando el pecho hacia adelante y sintiendo cómo se va alineando la espalda. Y a bajar tanto como podamos, conscientes de esa alineación. No quebramos, no hundimos el pecho, el pecho sigue proyectado adelante. Y ahí en la postura donde mejor podamos hacer el estiramiento, vamos a comenzar a hacer kilos de cuello. Sintiendo cómo al bajar, la frente trata de llegar a las rodillas, pero no lo fuerces. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Último giro y cambia el sentido. Con mucho cuidado. Último giro, llegamos abajo y alarga la columna. Inhala, estírate, exhala, suelta las manos y vuelve, despacio. Vamos al último ejercicio. Para este te recomiendo tener una toallita, una cobija doblada para que puedas amortiguar los huesitos de la cadera, de la pelvis. Vamos a acostarnos boca abajo, entonces busca que la cobija quede debajo de sus huesos. Vamos a recoger las piernas atrás. Nos tomamos. Puedes hacer esto, ¿no? Para tomarte los pies, abres, pero necesitas volverlos a llevar uno junto al otro, las piernas, que no queden abiertos. Trata de mantenerlos juntos, paralelos. Me vamos a contar veinte. En uno, inhalamos y subimos, tanto como podamos. Empuja las piernas, para que las piernas y los brazos puedan elevar un poco el pecho. Y dos, vuelvo abajo. Contemos, contamos ahí hasta treinta. Uno, dos, tres, cuatro. En cada movimiento para hacer quince repeticiones. Inhalas arriba y exhalas abajo. Comenzamos. Comenzamos. Tarda de evitar que se abran las piernas. Comenzamos. 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 Y suavemente, ve girando para quedar tumbada, tumbada sobre la espalda, para relajación profunda. Suelta todo el peso. Entrégale todo el peso al cuerpo y déjate inundar por el sonido. Entrégale todo el peso. Entrégale todo el peso. ¡Gracias! 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 Inhala profundo y comienza a mover dedos de pies y manos. Agirar tobillos y muñecas. Estira los brazos por atrás de la cabeza, estira las piernas. Flexiona una rodilla, déjala caer por encima de la pierna contraria, mira hacia el otro lado y regresa al centro para cambiar de pierna y estira hacia el otro lado. Vuelve al centro. Flexiona ambas rodillas, ábrelas, junta las plantas de los pies y flexiona con las palmas de las manos también. Y puedes abrazar tus rodillas y balancearte adelante y atrás. o si no puedes, o si no puedes balancearte, dejar caer las piernas hacia un costado para comenzar a levantarte. Despacio. Sutilmente para volver a una postura fácil, a una postura de meditación. Con las manos en yan mudra. En las rodillas vas a inhalar en cuatro segmentos por la nariz. Y visualizando en cada una de estas inhalaciones que entra luz blanca por el tope de tu cabeza y por el ombligo. Visualizas con tu inhalación la luz blanca que entra por estos dos centros y exhalas en una sola exhalación fluida. Y con la exhalación vas a visualizar que por todos los poros de tu piel salen unas burbujitas, unas partículas de luz azul que comienzan a cargar, a llenar, a colorear tu aura, tu campo electromagnético. Nadas en cuatro tiempos visualizando la luz blanca que entra. Exhalas en un solo tiempo. Viendo estas partículas de luz azul que brotan de tus poros. A tu aura. Tu aura. Tu…" No hay prisa, suaviza tu respiración, habla sutil. Y mantén el foco y la visualización, la luz que entra por tu séptimo chakra, el chakra de la corona, y por el plexo solar, por el ombligo, llenándote de luz de energía, como te vas limpiando con tu exhalación, que salen estas partículas de luz azul, como la luz del gas. Una llama de gas que sale por los poros, coloreando de azul todo tu campo electromagnético. No. 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 Amén. 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 llena los pulmones reten la inhalación visualiza ese campo energético que te rodea brillante luminoso exhala y quédate unos momentos con los ojos cerrados con la respiración natural y vamos a cerrar con la canción del eterno sol junto a las palmas al centro del pecho conecta con tu corazón cantado que el eterno sol te ilumine que el amor te lo reye y la luz pura interior y en tu camino y en tu camino que el eterno sol que el eterno sol te ilumine el amor el amor te lo reye y la luz pura interior y en tu camino y en tu camino y en tu camino que el eterno sol te ilumine y el amor y en tu camino 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 pon tu mente al servicio de tu corazón satnam muchas gracias por tu práctica cualquier pregunta o comentario por favor déjalo ahí en la opción disponible bajo el video gracias por tu conexión por estar acá seguimos nuestra práctica por la elevación que tengas un feliz día satelna